Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos un día más con Ringwall, episodio 9 ya, y tenemos que lamentar un minuto de silencio por Venus. Es una pena, pero la vida sigue y Luzer sigue aquí al pie del cañón. Así que, que nada, tenemos que seguir esto a ver qué nos depara el futuro, con qué nos encontraremos en esta senda de aventuras. Y bueno, teníamos aquí los comerciantes todavía, no comerciamos demasiado con ellos, no tenían cosas interesantes. Así que bueno, seguimos, me imagino que, mira Luzer, ya que tenemos esta pistola, equípate con ella. Y bueno, pues tenemos las patatitas, nuestra colonia sigue. Y este dormitorio también lo vamos a asignar a Luzer, porque está, yo creo que este dormitorio es mejor que este, además este todavía está sin terminar. Vamos a acelerar un poquito esto. Y sobre todo, pues este almacén lo vamos a poner como crítico. Para tener las cosas importantes aquí, que no se nos estropen, sobre todo la comida. Vale, tenemos patatas suficientes y arroz y maíz. Vale, la caravana ya se va. ¿Dónde vas, Luzer? Visitando tumba. Visitando tumba, bueno. Le echas de menos, ¿verdad? Es una pena, es una pena. Lo de Venus es una pena, pero, bueno, son cosas que pasan. Tenemos plata por aquí, vale. Estaba trasladando plata a nuestro almacén. Bueno, Luzer, te tienes que encargar tú de todo. Creo que vamos a tener que limpiar un poquito, porque está todo esto lleno de sangre. Así que, vamos a ver cómo está esto seteado. Minería 2. Caza. Bueno, creo que la caza también la podemos dejar. Cultivo. Transporte y limpieza. Bueno, de momento lo vamos a tener así. Y vamos a ir ordenando un poquito esto. Y en domar, bueno, pues los animales. A ver si tienes una habilidad muy baja como para domarlos. Oportunidad de encontrar artículos. Brazo protésico sencillo. Rifle energético. Obra maestra. Un rifle energético, obra maestra. Desafortunadamente no durará. Otros tomarán los artículos en 34 días y no lo hacemos nosotros. ¿Y dónde está esto? ¿Dónde está esto? Pues muy cerquita, la verdad. Pero... Rifle energético ese nos podría venir bien. Amenazas conocidas ninguna. Vale. Vale, vale. Pues creo que sí que nos vamos a arriesgar ir hasta allí. ¿A qué distancia está? A ver. Vale, tardaríamos un día en ir. La mayor parte del tiempo vamos por camino. Tardamos un día. Pues es que quiero yo ver ese rifle energético. Que nos puede venir muy bien para defendernos. Y a lo mejor, pues... Aquí en el mundo tenemos un... Un campamento de prisioneros con cuatro enemigos. Y hasta con el rifle energético, si es lo que yo creo que es. Porque todavía no he catado ninguno en este juego. A lo mejor sí que me atrevería a entrar aquí en este campamento de prisioneros. Y rescatar al colono que esté aquí encerrado. Vale, vamos a ver. Bueno, hoy no va a ser el día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, loser? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Vestimenta gastada, sí. Vestimenta creo que podemos hacer algo... Bueno, tenemos algo de... Aquí tenemos algo de cuero. Y... Y ponemos una zona de artesanía aquí. Vale, vas con una parca. La parca creo que también... También limita tus... Tus movimientos. Así que podemos hacer una túnica tribal. ¿Cuánto necesita esto? 60 de ingredientes. Vale, pues podríamos hacerlo, sí. Sé que no eres ninguna experta... En estos ámbitos. Pero bueno. A ver. A ver si dejamos de penalizar por eso. Si tendríamos también un poquito más de ventaja... Bueno, no penalizaríamos por la vestimenta gastada. Y bueno, vale. Sí, el dormitorio es horroroso. Vale. No me da tiempo a todo. No me da tiempo a todo. Bueno, loser, tú descansa. Ya nos equipamos con la pistola. Y en cuanto te levantes, pues... Vamos a hacer esa túnica. Bueno. Sí, me imagino que irías a desayunar y luego harás la... Bueno, ya te pones a hacer la túnica. Vale, luego desayunas. Me parece bien. A ver qué sale de aquí. Mediocre. Bueno. Venga, pues equipate con la túnica. De todas maneras. Atundo andrajoso. Seguimos penalizando por atundo andrajoso. Ah, vale, vale. Seguimos penalizando, pero porque el anorak este todavía no lo ha soltado. A ver si soltándolo... No, ahora ya lo penalizamos. Bueno, me parece que hoy todavía tampoco va a ser el día. Vamos a trasladar todo eso. Esto no quiero que lo equipes. De temperatura no vamos mal. ¿Qué temperaturas aguantas? Luzes. Entre 4 y 32 grados. Vale. Confortable. Y nada, limpiando un poquito. Animales hambrientos. ¿Por qué están los animales hambrientos? Me imagino que el heno este no es suficiente para ellos. Vale, los vamos a poner sin restricciones. Y bueno, tenemos bastante comida acumulada. Y como tampoco nos damos hecho cargo de todos con una persona sola, pues... Pues nada, que los animales coman. También el dromedario nos da leche, lo cual está bastante bien. Y nada, eso es lo que me interesa. Menor riesgo de colapso mental. Genial. Pues vete... Vete preparándote, loser, porque vamos a ir a por ese rifle. A ver si conseguimos hacernos con él. Y se me están ocurriendo bastantes más cosas. Si conseguimos el rifle, se me ocurren bastantes más cosas que podemos hacer. A ver... Aparte, tú en tiro no eras precisamente malo. Un 9, ¿no? Hombre, podría estar mejor. Pero un 9, sí, sí. Y entonces descansa... Vale, meteorito, nada. Esto... Pizarra pura de meteorito. Descansa aquí... Y... En cuanto descanses, nos vamos. Vale, esto vamos a volverlo a poner como estaba. Y ya cuando volvamos, pues ya pondremos, si nos traemos a alguien o si seguimos solo, pues ya pondremos el trabajo como tenga que estar. Vale, los animales se nos están comiendo ahí todo el cultivo. Loser, venga, ¿cuánto te queda de descanso? A descanso. Listo. Alimentación. Vale, una comida buena. Genial. Y ahora, sí que sí, vamos a prepararnos. Vale, me dijeron que era así, formar caravana. Vale. Con loser, objetos... Vale, esto estaba un día, ¿verdad? Tenemos... Nos vamos a llevar el pemmican solo. No tenemos saco de dormir, me imagino que tendremos que dormir por el camino, pero no tenemos saco. Eso sí que lo podríamos haber comprado. Y vamos a llevarnos, pues, un par de medicinas, de hierbas medicinales, por lo que pueda pasar. Leccionamos ruta hasta aquí, ¿vale? Y venga, pues, vamos allá. Vamos a cerrar el tiempo. Me imagino que te estarás preparando, loser. Y allá vamos. Vale. Qué nervios. A ver qué pasa aquí. A ver qué pasa. Bueno, como le pusimos... Vamos a ver, las cosas se están desarrollando, pues, a contracorriente, que es el nombre de nuestra facción. Pues, claro que sí. Siempre vamos a contracorriente. Loser siempre va a contracorriente. Vale, por el camino, genial. ¿Cómo llevamos a esto? Visibilidad de 20%. 9,2 días de comida. Bueno, me imagino que vamos... Que estamos cogiendo comida por el camino. Vamos poco cargados. Vale, ahora el descanso este. Bien. Claro, usando cero sacos de dormir. Vale. Para el próximo viaje lo tendremos en cuenta. Necesidades, humor bien, alimentación, descanso bien. Ya te puedes... Ya se vuelve a mover y vamos a llegar a ver qué nos depara esta ubicación. A ver qué nos depara por aquí. Qué nos encontramos. Venga, pues, pues, vamos allá. Vale, me estaban llamando. Tuve que hacer una pequeña... Un pequeño corte aquí. Pero nada, seguimos. A ver, loser, vente para acá. ¿Dónde están las cosas? Por aquí, puede ser, ¿verdad? Y esto está construido encima del agua. Uf, miedo me da a entrar ahí. Vale, esto lo podríamos reclamar. Pues venga, vamos allá. Ven para acá, loser. Aquí sí que hay madera, hay agua, hay... Vale. Brazo protésico. Y rifle energético. A ver cómo es esto. Precisión a quemarro. Precisión en larga 68%. Vale, tarda bastante en disparar. Pero bueno, daño 15. Y distancia a la que dispara, rango 22. Bueno, eso es poquito. Pero bueno, yo creo que es... Mejor que lo que tenemos. Vale, esto está yendo demasiado rápido. Y esto nos lo podríamos llevar. Bueno, es un refrigerador. Tampoco... Tampoco nos lo necesitaríamos. Vale. Pues bueno, nos volvemos ya. Después de haber... De haber cogido el rifle. Pues... Nos volvemos. Ha sido bastante fácil. Ha sido bastante fácil. Estaba el tiempo parado, perdón. Y... Claro, habrá que probar el rifle ese. ¿Cómo funciona? Asalto. No me... No me, no me... Asalto... Uf... Pues nos la va a liar. Nos la va a liar. Mientras Luzer llega y no llega, pues nos la va a liar. Pero si llegamos a tiempo, pues sería... Sería un buen candidato para probar nuestro... Nuestro rifle. Vale, Luzer, ¿dónde estás? Venga. ¿Cuánto nos queda? 0,8 días. Vale, ya ha comenzado el asalto. Vamos a llegar bastante tarde. Esperemos que no... Que no le plante fuego a todo. A ver. A ver qué hace. ¿Qué estás haciendo? Atacando cuerpo a cuerpo o Bumalope. Bueno, pues mientras se entretenga con el Bumalope. Esperemos que no lo mate. Y Luzer, venga, llega pronto. Corre, por Dios. Bueno. Tú no pares de correr. Tú no pares de correr. Es el macho. Pues está... Ah, sí, están entretenidos. Claro, no nos deja acelerar el tiempo. Durante el asalto no nos deja acelerar el tiempo. No, no hay manera. Voy, uy, 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 uy. Y no se puede defender él. Animales. Sacrificar, no. Mmm... Bueno, a ver cómo va tu salud. De momento no te podemos... No te podemos ayudar. En cuanto lleguemos estaré encantado de ayudarte. Luzer lo dará todo por ti. Menos mal que estos bichos son duros. Y un dromedario, hembra, está embarazada. Mira tú. Vale. Eso no sé dónde lo marga. En salud. Embarazada, joroba... Bueno. Y cómo va nuestro... Nuestro bumalope. Y nuestra bumalope también estaba embarazada. No, ella no. Vale, Luzer, ¿por dónde andes? Venga. Vale, descansando, encima... Buah, vamos a llegar tardísimo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues... Bueno... Otro... Otro miembro de nuestro... De nuestro asentamiento que muere. Claro, a este... Estar riendo por el bumalope, me imagino que... Ha causado quemaduras al explotar. Pues es una pena. Es una pena. Me parece que hay... Buf, hay bastante... Bueno, no hay más bumalopes, pero sí que hay de todo por aquí, por el mapa. Ah, bueno, sí, hay otro bumalope hembra. Aún podríamos domesticarlo, quizá. Y una facción está de paso por la zona. Perdón, es... Llevo estos días con un poquito de alergia. Y... Bueno, ya en otro capítulo esto es nude, también no lo puedo evitar. Así que disculpadme. Y bueno, a ver cómo se desarrolla esto. No ataques más a los bumalopes, por Dios. Y a una dromedaria embarazada. ¿Te parece normal, tío? Movimiento mala. Vale. Escapa. No, pero ¿por qué te quedas ahí? Escapa. Loser, ven pronto, por Dios. Nos va a matar a todos nuestros animales. Vale. Loser sigue descansando. Madre mía. Madre mía. Y este... Este se va a incenerar, ¿eh? Y salud. Golpe, golpe. Es que tampoco se defienden. No los tengo adiestrados para... Para atacar. Y ahora ya que los tenemos aquí, pues, hombre, pues es una pena... Es una pena perderlos. Venga. Sigues descansando. Es que esto, con el tiempo así, la verdad es que pasa... Pasa muy lento. Venga, loser, ven ya, por Dios. Venga, loser, ven ya, por Dios. Bueno, pues este está entretenido siguiendo al dromedario. También se ha llevado un buen... Aunque no corre peligro, se ha llevado un buen... Un buen golpe. Una buena quemadura por atacar al bumalope. Por matarlo cuerpo a cuerpo. Vale, quizá... Quizá deberíamos hacer las zonas de... Si se me ocurre que podemos hacer las zonas de... De descanso de los animales, pues... Aquí dentro no. Mira, vamos a hacerlas aquí. Y quitar estas así. Si os venís a descansar, al menos, pues estáis... Estáis bajo techo. Vale, vete para allá, vete para adentro. Y tú también. Y venga, nada, sigue descansando, vale. Vale, veniros para los interiores también. Que oye, que ataque el mobiliario, que ataque lo que quiera, pero que no os ataque a vosotros. Que eso es mi única compañía. Menuda persecución. Ah, y encima el que nos ataca tiene una pierna de madera. La pierna izquierda de madera. Así le metió un buen palo al dromedario. Movimiento debilitado, el 73%. Y el embarazo también le resta un 15% de movimiento. Vale, Luz, ¿el por dónde andas? ¿Todavía sigues? Madre mía. Tiempo estimado, destino 0,4 días. Venga, muévete. No te puedo seleccionar que vengas ya para aquí. No, no, no hay manera. Qué tensión, por Dios. Y encima no puedo acelerar el tiempo. Que venga Luzer ya. Bueno, y aquí parece que están jugando al... Al corre que te pillo. Ay, que te va a pillar, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué se está moviendo más rápido? Bueno, porque vas haciendo S, claro. A la otra leche que te han dado. Y ahora, bueno, no corres peligro inmediato, pero... Pero sí, sí, el garrotazo ese... ¡Uf! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Esto se empieza a complicar. Vale, o sea, nos dejas... A un animal embarazado nos lo dejas inconsciente. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Atacando cuerpo a cuerpo al refrigerador. No me fastidies. Vale. Venga, Luzer. ¿Por dónde vas? ¿Todavía no te has movido? Ahora. Ahora sí. Bueno, ese refrigerador nos fastidia, pero... Ni tan mal. Y ya te vas. Nos ha robado los componentes. Vale. 47 de componentes te llevas, tío. ¡Qué cabrón! Bueno, teníamos que arriesgarnos. A ver, teníamos que ir a... A por el rifle. Y a cambio hemos perdido 47 componentes. Bueno. Yo creo que salimos ganando de todas formas. A ver si damos rescato al dromedario. Luzer, ya está aquí. Venga, vente para acá. Vente para acá. Vamos a rescatarlo corriendo. Vale. Y a ver qué podemos hacer. A ver qué podemos hacer. Vale. Todo esto... Bueno, esto lo vamos a... A quitar la prohibición. Esto también. Siempre se lo equipa. Vale. Debería asignar una... Una política de... De... ¿Cómo se llama? De... De vestimenta. A ver. Tratando al dromedario. Ha recuperado la capacidad para caminar. Vale. El oído izquierdo lo tiene destrozado. Tampoco... Bueno. Nos da un poquito igual, la verdad. Pero... Para él... Para la dromedaria... Va a ser un... Pues una putada. Y Luzer, ¿tú cómo estás de ánimos? Vale, bien. Descansa. Y todavía seguimos penalizando por Venus. Normal. Normal. La pérdida... El dormitorio este está asqueroso también. Y creo que deberíamos empezar a cultivar otra vez. Antes de nada. Esto que era el brazo protésico. Eso casi lo deberíamos guardar aquí también. ¿Trozos? 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 No. ¿Ojetos? Quizá. ¿Partes corporales? Pues las partes corporales también las vamos a poner ahí. Vale, esto parece que... El dromedario parece que se está recuperando bien. A la joroba ya tenía un mordisco. Una cicatriz de mordisco. Y nada, pues el oído este no lo vamos a poder recuperar. Pero bueno, está embarazada. El bebé me imagino que llegará bien. Y bueno, la verdad es que se puso interesante todo esto. Animal loco. Bueno, claro. Si no tenemos un animal loco, otro dromedario. Atacando cuerpo a cuerpo al user. ¿Es este, verdad? El que está... ¿No? ¿No? A ver cuál es. Ese no. ¿Dónde está el dromedario, loco? Vale, este sí que es. Ya lo vi. Vamos a reclutarte. Y vamos a ver qué tal funciona ese rifle. Vale, la primera en la frente. Y muerte en 21 horas. Vale, bien. La verdad es que... Caramba. Caramba, caramba. Ahora deberíamos escapar, que no queremos... Arriesgarnos a sufrir daño. Vale, tres disparos y un dromedario cae. Es la leche. El rifle este es la leche. Lo siento por ti, pero te voy a cazar. Lucia, ya te puedes poner manos a la obra en lo que tenías que hacer. Y claro, a ver, teníamos aquí el campamento este. ¿Cuánto tiempo le queda? Trece días con cuatro enemigos. Pero con este rifle... Yo no sé qué armas tendrán ellos. No creo que tengan algo parecido. Así que puede ser que... Que sí, que vaya por ellos. Vale, vamos a prepararnos. Este día va a pasar y... Claro, también tenemos el... Es que sí, necesitamos gente, sea quien sea. Porque dejar el campamento solo es una locura. Nos vienen a atacar y la liamos. Y aparte, pues... Por ejemplo... Si ponemos... Perdón, me equivoqué. Si ponemos otro refrigerador aquí... Nos va a dejar construirlo. A ver, luces. Ah, pues sí, que nos deja construirlo. Vale, fuego. Genial. Lo que nos faltaba. Vale, luces. Pues pasa esta noche y mañana nos vamos al campamento. Tenemos comida. Tenemos 10 raciones. El pet me can ya lo gastamos antes. Esto sigue generando electricidad. Sí. Esto también. Las baterías, claro, se descargan al tener un accidente eléctrico. Tengo yo curiosidad por ver cómo es esa base. Menor riesgo de colapso mental. Sí, bueno, tienes que descansar. Asalto. Vale. ¿Cuántos son? Uno solo. Pues, luces, no descanses todavía. Vente para acá. Y a ver si... Vente para acá. No. Ey. No tan arriba. Vale. Venga, este deberías poder con él. Pero todo no sufras daño. Bien. El rifle tiene una puntería genial. Un disparo más y yo creo que cae. Vale. A ver si podemos sacarlo de su cobertura. Y dejarlo más expuesto que venga. Vale. Bien, ahí viene. Que se cubra con las piedras. Pues no me importa tanto. Seguramente tenemos mejor... Vale. Desde aquí no llegamos. Desde aquí no llegamos por poquito. ¿Y dónde podríamos ponernos? ¿Dónde podríamos ponernos? Nada, pues... A ver si desde aquí podemos mandarle un disparo. Vale. Otro que ha encajado. Venga, luces. Sobre todo tú. Vale. Ahí está. Un patán. Muerto. Equipo. Nada. Pantalones. Camiseta de patch leather. De partes de cuero. La pistola horrible. Bueno. La podremos vender. Y este... Pues... No sé, hombre. Hacerle un... Una tumba al lado de Venus. Como que no. Pero... Ahí nos va a molestar. Entonces deberíamos... Deberíamos ponerlo en un sitio donde no nos afecta la vista. Eso estaba en varios. Vale. Pues aquí hay una esquinita. Ahí no nos deja. Ahí en esa esquinita. Vale, luces. Genial. Ahí un asalto sin recibir ningún tiro. Genial, genial. Vale. Pues no ha estado mal. No ha estado nada mal el capítulo de hoy. Hemos conseguido ese arma que nos viene muy bien. Y... Y bueno, pues tenemos nuestro campamento un poco descuidado. Es mucho trabajo para una sola persona. Pero bueno. A ver. A ver qué hacemos en los siguientes capítulos. Yo me voy a ir despidiendo ya de vosotros. Que no quiero que se alargue demasiado el capítulo. Ya sabéis que si le dais a like. Pues os lo agradezco como gollón. También suscribiros al canal para no perderos ningún contenido. Y como siempre. No os digo adiós. Si no. Hasta pronto. Un saludo a todos. Un saludo a todos.